En Cambuches, fueron encontrados 36 migrantes y regularidades de nacionalidad dominicana y venezolana, entre los que se encontraban menores de edad en la isla Pescador, cerca de Cayo Albuquerque, a 24 millas náuticas al sur de San Andrés, donde estarían esperando embarcaciones para transportarse ilegalmente con destino a Centroamérica. La estación de Guardacostas de San Andrés se transportó con un personal de Migración Colombia hasta la isla Cayo Albuquerque, Pescadores, encontrando en esta isla 36 personas, de las cuales de ellas 14 eran menores de edad, que pretendían desplazarse en una embarcación hasta Centroamérica. Este personal fue colocado a disposición de las autoridades competentes con el propósito de salvaguardar su vida. Los migrantes fueron trasladados a San Andrés, en donde recibieron hidratación, alimentación y atención médica por parte de Sanidad Portuaria y Militar, a la vez que fueron puestos a disposición de Migración Colombia. La Armada Nacional reveló el modus operandi que estarían usando las bandas de tráfico ilícito de migrantes. Esta es el tipo de lancha que le están ofreciendo a los migrantes. Los engañan ofreciendo lanchas robustas, con sillas y con todas las medidas de seguridad adecuadas. Pero, cuando llegan a la isla de San Andrés, se encuentran con una lancha de 32 pies, un solo motor, para sortear olas de 2 y 3 metros en alta mar. También nos encontramos con este tipo de embarcación, 26 pies, con un solo motor 40. Ahí hacen que las personas se sientan en el piso y sorteen el clima y las olas del mar. El archipiélago de San Andrés se ha convertido en una de las rutas de tránsito de embarcaciones de tráfico ilícito de migrantes. En lo corrido del año, fueron detectados 12 ciudadanos cubanos que pretendían salir de forma ilegal de San Andrés a Centroamérica, así como 17 migrantes venezolanos en una lancha al suroeste del departamento.